Yo voy a grabar, pero para asegurar el audio que a veces nos falla. Sandra, un importante nexo con España vamos a tener prontamente desde la Municipalidad de Capital. Sí, con este tema de COVID, digamos, y todos los protocolos y demás, es muy difícil que en este momento podamos pensar en juntarnos. Así que vía Zoom, vía como se está estilando en este momento, hemos realizado, hemos comenzado este mes de junio, el mes del festejo de la Fundación de San Juan, con un hermanamiento con la ciudad de donde nació Juan Jufré, que es Medina de Río Seco, en España, y tuvo una reunión el intendente Emilio Baestroqui con el alcalde de la ciudad, en el cual se acordó en este hermanamiento comenzar con un intercambio cultural, un intercambio educativo, donde los chicos de nuestros colegios de Capital puedan, aquellos que les interese la historia o que tengan el mejor promedio que dará criterio de las autoridades del colegio, puedan hacer vía Zoom en la sala de cuadros, en forma muy cuidada, un intercambio cultural y de saberes con respecto a nuestra historia y a nuestra cultura, y con este hermanamiento, lo que significa justamente este intercambio de conocimientos con Medina de Río Seco. ¿Cómo surge el contacto con ellos? El contacto con ellos lo buscamos a través de la Municipalidad de la Capital, teniendo la información lógica de que Medina de Río Seco era la ciudad natal de Juan Jufré, y que además existen monumentos a Juan Jufré, calles que tienen y llevan el nombre de Juan Jufré, y que también tienen un conocimiento muy grande, como muchas ciudades de España, de lo que es San Juan y de lo que es la Argentina. Entonces, comenzamos a hablar para poder hacer este hermanamiento. En el hermanamiento estuvo presente el intendente, como les dije recién, el director de Cultura y quien les habla por parte de la Municipalidad y por parte de Medina de Río Seco, el alcalde, el director del museo y una concejal. El director del museo estaba tomando mate, nos mostró la hierba, la hierba era argentina, eso causó la verdad mucha risa, pero también mucha satisfacción y ya mucha confianza, porque también nos mostraron libros de Borges, también estaban leyendo libros de Sarmiento, el Facundo específicamente, estuvimos hablando de Quiroga. La verdad que nos sentimos como que hablábamos el mismo idioma, como que culturalmente el intercambio es muy rico, porque ellos saben mucho de nosotros. Entonces, va a ser muy bueno que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes, puedan también tener este tipo de diálogo con gente que vive en otro continente, que está muy ligado a la historia de San Juan y, por supuesto, también hablamos de lo que es la parte productiva, lo que es la parte económica. Emilio Baistroqui presentó a la ciudad de San Juan, a San Juan, hablaron de la UIM, se habló de muchos temas que no son muy importantes para la ciudad y para la provincia de San Juan. ¿O sea que este hermanamiento va más allá de lo que es meramente escolar, sino que también se va a poder ampliar a diferentes horizontes? Sí, por supuesto. La ciudad de Medina de Río Seco es una ciudad muy pequeña, que queda dentro de la provincia de Valladolid, pero es una ciudad que tiene industria automotriz, del aceite, turísticamente tiene 14 iglesias. Además, justamente nosotros estamos por presentar una muestra donde hay un documento donde Juan Jufré pide la construcción de iglesias en San Juan cuando viene a fundar. Entonces uno comienza a entender muchas de las cosas de por qué se actuaba de determinada forma o por qué actuó Juan Jufré y la comitiva que lo acompañó solicitando determinadas cosas y bueno, él venía de un lugar muy religioso. Aparte de este hermanamiento, ¿cuáles son las otras actividades pensadas para este aniversario en medio de una pandemia? Nos toca otro año de pandemia, festejar la fundación de San Juan. Los actos propios del gobierno de la provincia, en forma muy reducida, el domingo 13 se va a hacer el izamiento de bandera en la plaza que lleva su nombre y como se hizo el año pasado, en forma muy cuidada y muy reducida, sin desfiles y sin otro tipo de festejos. La municipalidad de la ciudad ha puesto a disposición una muestra que va a ser el día lunes, donde en esa muestra vamos a estar trabajando todo lo que era la ciudad antigua, con mapas, con historiadores, con artistas que han hecho esos mapas y también va a estar la donación del único cuadro que existe sobre la fundación de San Juan, un cuadro muy importante, que bueno, se darán los detalles a conocer más adelante. Todo esto va a ser el lunes de la mañana en el edificio de lo que va a ser el Museo de la Historia Urbana y también ahí vamos a tener expuestas muestras de Itatí Peinado, de documentos del Archivo de la Provincia, del Museo de Historia Añeco, del Canal Sama, o sea que vamos a estar realmente muchas instituciones participando de lo que sería un acto central, si le queremos llamar de alguna manera. También estamos con la finalización de Juego de Damas y la entrega de premios, de la premiación de los 700.000 pesos que se va a repartir entre las 20 obras seleccionadas. Hay obras de Formosa, de Chaco, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe. Ha sido un concurso nacional inédito donde realmente ha habido mucha participación de otros lugares del país y eso nos ha puesto muy contentos. Lo hacemos junto con Artify, con la Sociedad Israelita, eso va a ser el 17 en la tarde en el Centro Cultural San Martín. Y bueno, vamos a tener aproximadamente cinco conversatorios. Todo es muy interesante. El rol de la mujer en la fundación fue un rol muy oculto, el de la mujer. Fue muy invisibilizado el rol de la mujer en la fundación de San Juan. Vamos a estar hablando con especialistas sobre este tema. Viene una profesora, una arqueóloga de La Plata, de la Universidad de La Plata, a hablarnos de las excavaciones que se han hecho buscando el punto fundacional en la provincia de San Juan. Eso también es la próxima semana. Ella está llegando. Así que bueno, vamos a hacer la presentación de un libro de Arancibia también sobre todo lo que fue el padrón de los sanjuaninos en aquel momento. Así que va a ser un mes lleno de actividades históricas, culturales, para que todos aprendamos y nos instruyamos y aprovechemos esta pandemia también para conectarnos vía Zoom. Estas conferencias van a ser vía Zoom, van a ser transmitidas y vamos a estar anunciándolas. Van a ser siempre las 20 horas para que todos puedan aprovecharlo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.